hola qué tal namaste mi nombre es laura quiles soy profesora de yoga y bailarina profesional y he preparado una clase muy especial de yoga dance donde de alguna manera vamos a fusionar todos los beneficios a nivel espiritual físico y mental que nos aporta el yoga con la danza con ese movimiento creativo y sobre todo expresivo y es justo aquí donde vamos a dar un plus y un extra a nuestras posturas de yoga fluyendo en ellas siendo expresivos lo que sintamos al final la vida yo siempre digo que es un vaivén es en constante cambio y movimiento es la vida es una danza es un baile y yo quiero que aquí en la esterilla encima de la esterilla puedas sentir cómo fluyes te dejas fluir sin juicio sin estrés sin presión sin expectativas y simplemente dejarte llevar por al final lo que lo que uno no controla y sobre todo por este gran lugar que es nuestro cuerpo que es que tienes y disfrutar del movimiento acompañado siempre de la respiración siempre iremos con esta respiración que será nuestra gran banda sonora y además la práctica de hoy va enfocada a la libertad no hay nada más libre que ser uno mismo y hoy hoy quiero que aquí encima de la esterilla seas tú al 100% yo simplemente voy a ser tu guía voy a ser tu boceto en un lienzo en blanco que tienes hoy a tu disposición y que sólo tú vas a colorear vas a dibujar a tu antojo a través de tu movimiento y tu respiración así que vamos a comenzar nada más que tengas una feliz práctica quiero que te sientes en una postura cómoda meditativa su casa no utiliza un zafú o un bloque para elevar tus caderas y estar tranquila estar a gusto con tu postura vale cuando encuentres esa postura quiero que cierres tus ojos apoyes tus manos en tus rodillas y simplemente respira por tu nariz relaja tu entrecejo tu mandíbula siente como tus isquiones están bien anclados y desde ahí te elevas y creces hacia arriba queriendo tocar el cielo con tu coronilla lleva toda tu atención a tu respiración a ese flujo de aire que entra y sale por tu nariz cada vez un poquito más calmado observa cómo te sientes hoy en este momento visualiza la tensión que pueda haber en alguna parte de tu cuerpo y aprovecha cada exhalación para llevar tu foco y liberar toda esa tensión inhala y exhala esta respiración recuerda que te acompañará a lo largo de toda la práctica será tu guía tu música en esta danza en esta danza en este movimiento en esta historia que vas a contar hoy aquí donde quiero que te dejes llevar que seas tú al cien por cien que liberes todo lo que hay dentro de ti emociones sentimientos dejando a un lado la culpa o el miedo lleva tus manos al centro de tu pecho en ángali mudra hoy quiero que a lo largo de toda la práctica te acompañe un mantra disfruto siendo tal y como soy disfruto siendo tal y como soy repítelo conmigo disfruto siendo tal y como soy no hay nada más bonito que ser uno mismo porque eres especial porque eres una persona única tienes mucho que dar y mucho que recibir disfruto tal y como soy disfruto siendo tal y como soy regálate una sonrisa abre tus ojos namasté vamos a comenzar esta práctica de pie puedes liberar zafú o bloque quiero que te pongas de pie con los pies separados a lo ancho de tus caderas y desde aquí simplemente vamos primero a liberar liberar alguna tensión que haya quedado por ahí quiero que inales profundo alces y eleves tus brazos y con la exhalación suelte suelte hacia abajo exhala por la boca para eliminar toda la tensión inhala, alarga, crece exhala, suelta exhala, eso es una más, inhala, crece arriba exhala, libera eso es y vértebra, vértebra sube muy despacito y lo último que se eleva es la cabeza movilizamos cuello hacia la derecha círculos hacia la derecha inhala y exhala recuberta mantén siempre tu respiración ese flujo energético eso es vamos hacia el otro lado inhala disfruta de cada movimiento eso es una más exhala vuelve al centro vamos con hombros hacia adelante inhala y exhala y exhala inhala exhala ayúdate flexionando y estirando tus rodillas exhala disfruta inhala exhala hacia atrás inhala grande exhala eso es inhala exhala dos más inhala exhala inhala exhala 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 ahora desde aquí vas a llevar tu mentón hacia tu esternón y poquito a poco vértebra 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 vas a hacerte una bolita flexionando tus rodillas hasta que tus manos lleguen a la esterilla una vez que tocan de nuevo poco a poco vértebra vértebra subes vértebra vértebra y lo último la cabeza eso es vamos a bajar en 5 vámonos 5 4 3 2 toco esterilla subo en 5 4 3 2 1 bajo en 3 3 2 toco esterilla subo 3 2 cabeza abre tus dedos hacia afuera vamos a ir hacia el lado derecho lleva tu oreja al hombro derecho flexiona tus rodillas deja de caer hacia un lado hacia un lado hacia un lado pasa por el centro inclínate hacia la izquierda y poco a poco poco a poco sube dejando la cabeza lo último vamos hacia el otro lado izquierda déjate caer como si pesara el brazo izquierdo y te lleva al suelo pasas por el centro izquierda eso es vamos a hacer una más a cada lado derecha en 5 4 3 2 al centro izquierda subo 5 4 3 2 y 1 vamos con pecho manitas a tu pecho vas a extender tus brazos a los lados inhalando abre tu pecho mirada hacia el cielo lleva tus brazos hacia atrás exhala una bolita hunde tu pecho mirada hacia el ombligo inhala abre como si fueran tus alas despliega bien tus alas para volar exhala eso es hunde inhala abre exhala cierra inhala abre bien tu pecho deja que se abran todas tus emociones que salgan exhala cierra dos más en dinámico inhala exhala cierra inhala exhala cierra inhala vuelve al centro exhala relaja cierra si quieres un poquito tus pies de nuevo al bancho de tus caderas vamos a ir con torsión vamos a girar el cuerpo a un lado y hacia el otro y mis manos voy a girar hacia la derecha mis manos suben al cielo vuelven al centro y bajan hacia el otro lado giro a la derecha brazo derecho va por atrás brazo izquierdo por delante se encuentran en el centro y bajo izquierdo atrás derecho delante inhalando gira hacia la derecha crece pasa por el centro exhala baja brazos dos más inhala arriba crece exhala gira a la izquierda baja tus brazos una más inhala arriba crece exhala gira hacia la izquierda quédate aquí en la izquierda y desde aquí inhala arriba crece exhala baja tus brazos hacia la derecha inhala exhala eso es inhala arriba pasa por el centro exhala gira a la derecha inhala arriba exhala exhala baja eso es perfecto ahora quiero que te pongas tú te puedes quedar de frente yo me pongo de perfil para que me veas vamos a trabajar las ondas todo lo que estamos trabajando hasta ahora va a ir después en la secuencia fluida y bailada que te voy a enseñar desde aquí flexiona tus rodillas vamos a darle movilidad a toda nuestra columna vas a flexionar tus rodillas y tienes que pensar como si tuvieras una cuerda que te tira del coxis hacia adelante luego te va a tirar del ombligo luego del pecho barbilla cabeza ¿vale? flexiona tus rodillas en danza se llama plié ¿vale? y desde aquí vas a meter coxis hacia adentro te lleva te lleva ombligo pecho cabeza flexiona y de nuevo coxis caderas ombligo pecho cabeza eso es te puede ayudar poner una mano en el lumbar y otra en el estómago en la tripa ¿vale? y desde aquí ¿vale? si hicieras este balanceo te ayuda hacia adelante llevar todo tu coxis y tus caderas ombligo pecho cabeza y uno inhala y exhala inhala exhala plié flexiona inhala exhala inhala eso es exhala disfruta disfruta de esta onda esta ola quiero que aquí explores este movimiento explóralo hazlo más lento más rápido según como te sientas según como lo sientas en este momento venga tres más inhala y exhala disfruta disfruta quiere tu cuerpo quiere tu movimiento no tiene que salir de ninguna manera simplemente tienes que disfrutarlo eso es perfecto vale volvemos abre bien tus piernas colócate en guerrero dos guerrero dos pies bien anclados en la esterilla caderas hacia hacia la tierra brazo extendido el movimiento de piernas es estirar y flexionar estirar y flexionar le vamos a dar este movimiento al brazo derecho que va a hacer un círculo y vuelve va a hacer un círculo y vuelve vale vamos a hacer cinco colócate en guerrero dos brazos bien extendidos como si te tiraran mira hacia tu mano derecha inhala estira rodilla derecha mira hacia tu mano derecha que hace un círculo círculo síguela mirando síguela mirando flexiona guerrero dos venga inhala círculo estira rodilla sigue tu mano guerrero dos inhala exhala guerrero dos una última inhala arriba exhala guerrero dos inhala estira tus dos piernas y vamos a virabhadrasana dos guerrero dos con la otra pierna y hacemos exactamente lo mismo recuerda el movimiento de pierna con el movimiento de brazo y sigue siempre tu mirada a tu brazo con tu respiración vamos allá inhala arriba crece exhala sigue 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 tu mano tu mano te guía inhala crece estás empezando a dibujar ese lienzo exhala inhala crece inclínate bien hacia la derecha exhala flexiona inhala crece inclínate eso es exhala una más inhala exhala vuelve al centro y de nuevo guerrero dos otro movimiento ahora mis caderas están de frente vale y van a rotar mis caderas va mi cadera va a rotar hacia la derecha flexionando la rodilla izquierda vale la pierna izquierda este es el movimiento y el brazo es acaricio 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 vale estoy aquí inhalas acaricio exhalas inhala abre tus caderas exhala acaríciate eso es inhala exhala una última inhala exhala inhala vuelve inhala arriba y exhala vamos con la izquierda vamos allá libra tensión siéntete libre para para empezar a explorar vale con tu cuerpo desde aquí ahora es tu mano derecha la que va a acariciar acariciar y tus caderas giran hacia la izquierda abre caderas y brazos cierra acariciando caderas y brazos eso es inhala exhala eso es inhala disfruta exhala una última inhala y exhala vuelve agarrado agarrado estira y relaja eso es bien en la danza y en todos los movimientos que hagamos es muy importante que un movimiento te lleva al otro intentamos que no haya parones simplemente que seamos como el agua que fluye a un lado y al otro vale quiero que sintiendo esto vamos a empezar a mover nuestros brazos para sentir esta sensación quiero que muevas tus brazos a un lado y al otro siendo el codo quien dirige el movimiento es el codo y luego la muñeca y el brazo es como si codo hombro muñeca codo hombro muñeca y quiero que con este movimiento te balances a un lado y al otro a un lado vamos a recuperar de esos guerreros a un lado y al otro quiero que flexiones una rodilla y otra te dejes llevar por tus brazos como si estuvieras realmente volando inhala y exhala mueve tus brazos eso es 5 4 3 2 1 y quiero que te pongas al final de tu esterilla vale vamos a hacer vamos a seguir trabajando posturas y movimientos que luego en la secuencia os va a sonar absolutamente todo desde aquí inhalando sube tus brazos crece junta las palmas de tus manos exhala pliega tu cuerpo desde tus caderas para entrar en uttanasana dobla tus rodillas todo lo que necesites para que tu espalda realmente esté alargada esté recta si quieres puedes mirar por un momento para saber cuál es el ejercicio vamos a dar lo que yo llamo zancadas de gigante y para ello ya tengas las piernas dobladas o estiradas porque tu flexibilidad te lo permita inhalando vas a elevar tu pierna y con la exhalación vas a hacer un círculo hacia afuera dando un paso hacia adelante y luego con tus manos lo acabo de hacer con la pierna estirada pero que sepas que puedes hacerlo perfectamente y es exactamente lo mismo con la rodilla doblada avanzas y avanzan las manos ¿vale? vamos allá de nuevo coloca atenta dasana dedos gorditos se tocan activa bien tus cuadriceps enraiza bien la planta del pie lleva ligeramente el coxis en retroversión hacia adentro para que evitar que el lumbar sufra inhala sube tus brazos que ve exhala pliega tu cuerpo uttanasana dobla o no tus rodillas da un paso con tus brazos hacia adelante inhalando eleva pierna derecha arriba y atrás exhala círculo con tu pie avanza y avanza con tus manos toca la izquierda inhala sube pierna izquierda exhala círculo todo lo grande que puedas da un paso con la izquierda y manos hacia adelante derecha inhala exhala círculo despacio disfruta pasito con la derecha pasos con las manos inhala izquierda exhala círculo paso con la izquierda pequeño pasito con la derecha vuelve a uttanasana dobla tus rodillas todo lo que necesites respira aquí poco a poco vértebra vértebra sube tu espalda eso es sube tu espalda bien ahora sí vamos a comenzar con esta secuencia de yoga dance estate tranquila estate tranquilo simplemente quiero realmente que disfrutes que te dejes llevar que no hay nada bien o mal hecho te recuerdo que yo soy un boceto una guía y que tu esterilla y todo lo que te rodea es un lienzo en blanco que con tu movimiento con tu historia quiero que dibujes tú vamos allá empezamos al final empieza al final de tu esterilla recordamos esa rotación hacia la derecha donde van a subir tus brazos en cruz inhalando vas a elevar tus talones con este equilibrio exhalas rotas hacia la izquierda y flexionas tus rodillas desde aquí vamos con esta onda hacia adentro coxis caderas te tiran del ombligo pecho y cabeza una vez que te tiran y haces esa onda automáticamente tus brazos suben te elevas y al exhalar te vas a hacer una bolita llevando rodilla eleva rodilla derecha y bajas bracitos vale te haces una bolita y vamos a caminar hacia adelante empuja tu pierna con tus manos un paso hacia adelante eleva brazos exhala le toca a la izquierda que viene la rodilla izquierda inhala empuja paso hacia adelante exhala inhala y esta última la tercera vas a inhalar y vas a empujar hacia atrás para entrar en guerrero 2 eso es desde aquí te suena desde guerrero 2 inhalando estira rodilla inclínate hacia la derecha sigue el círculo de tu mano con tu mirada exhala flexiona rodilla izquierda desde aquí viene el brazo derecho que te acaricia te lleva caderas y se encuentra con la otra mano eso es y desde aquí lleva todo tu peso hacia adelante manitas al corazón vas a desplegar tus alas abre bien tu pecho exhala hazte una bolita inhala 2 exhala bolita inhala 3 y exhala bajo sigo rotación de hombro derecho círculo de hombro derecho hacia atrás le sigue la mano que quiera hacer un círculo más grande con la mano derecha y esta mano es la que pesa 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 flexiona tus rodillas y llevas pliegas tu cuerpo llevas manos a la esterilla pierna derecha atrás pierna izquierda atrás directamente adho mukha esvanasana como es la primera vez a lo largo de la práctica que hacemos esta postura mantén por unos segundos vale inhala y exhala en esta postura y desde aquí quiero que eleves eleva tus talones lleva todo tu peso hacia tus manos apoya rodilla apoya empeine y siéntate desde aquí inhalando sube tus manos junta las palmas de tus manos y poco a poco vas a bajar tocando con tus manos tu frente tu nariz tu boca tu pecho todo tu cuerpo quiero que este momento lo sientas realmente que sientas el presente que te quieras que te valores baja por la esterilla y balasana eso es desde aquí vamos a por ondas nos acordamos de este movimiento que hemos aprendido anteriormente entonces desde aquí vas a elevar tus caderas haciéndote una bolita y llevando todo tu peso hacia las muñecas y desde aquí cuando no puedas más lleva tu pecho hacia el suelo abre bien tu pecho esquiones hacia el cielo de nuevo otra onda hacia adelante bolita hacia atrás pecho hacia el suelo una más disfruta de esta onda inhala bolita y desde aquí eleva pies apoya deditos y empuja de nuevo para entrar en adho mukha esvanasana eso es desde aquí sigo no te agobies no tienes por qué aprenderte nada simplemente déjate llevar deja disfrutar deja ser quien realmente eres recuerda este mantra que nos acompaña hoy disfruto siendo tal y como soy seguimos inhalando sube la pierna derecha arriba y atrás recuerda estos pasos de gigante que hemos trabajado inhalas elevas y al exhalar vas a hacer un círculo y vas a dejar la pierna extendida hacia el lado en esta en este movimiento te recuerdo que puedes hacerlo perfectamente con las rodillas con las rodillas dobladas simplemente haciendo el círculo desde tu cadera incluso si es demasiado exigente para ti te colocas en postura de cuatro apoyos elevas haces el mismo círculo con tu cadera y extiendes pierna vale elige la variación que más se adapte a ti y de nuevo inhalas exhala apoya pie rodilla apoya empeine y lleva todo tu peso hacia atrás tus caderas desde aquí vas a abrir brazo izquierdo hacia la izquierda y con una inhalación vas a elevar tus caderas eleva tus caderas hacia delante pecho hacia el cielo mirada hacia tu mano derecha con la exhalación cierra de nuevo por donde has venido cierra rodilla con rodilla que automáticamente tu cuerpo va a querer hacer un círculo hacia la derecha apoya brazo derecho abre tu pecho apoya brazo izquierdo deja caer tu cuerpo hacia adelante de nuevo apoya derecho libera pierna izquierda lleva todo tu peso hacia la izquierda desde aquí apoya bien la planta del pie derecho inhala guerrero 2 sigue sigue el movimiento estira rodilla círculo ya me sé este movimiento círculo círculo y ahora es el codo el que manda es el codo manda y me voy hacia adelante eso es hemos hecho el lado derecho lleva tus manos a tu corazón cierra tus ojos recuerda de nuevo el mantra que nos acompaña en la práctica de hoy disfruto siendo tal y como soy sin juicio sin expectativas sin presión todo lo que estés experimentando en este momento es tal y como tiene que ser es perfecto como tú eres abre tus ojos y poco a poco dirígete de nuevo al final de tu esterilla y vamos a repetir todo con la izquierda vamos allá colócate en Tadasana dedos juntos enraiza bien tus pies para saber que estás bien enraizada enraizado puedes elevar tus dedos y como si fuera una ventosa eso es activa piernas activa abdomen y desde aquí gira hacia la derecha tu cuerpo elevando elevando brazos con esta torsión eleva 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 tanto los brazos que se elevan los talones mucha concentración en este equilibrio vuelves al centro y al exhalar bajas por el otro lado flexionando tus rodillas desde aquí vamos con esta onda te tiran de las caderas del ombligo del pecho y los brazos suben exhala baja y junta palmas de la mano ahora con tu rodilla izquierda hazte una bolita inhalando patada hacia adelante paso hacia adelante exhala hazte una bolita vamos con la derecha inhala pasa hacia adelante crece exhala bolita eso es y ahora inhala patada hacia atrás para entrar en guerrero dos desde aquí inhalando estira pierna derecha inclínate hacia la izquierda sigue el curso de tu brazo y tu mano derecha exhala flexiona ahora tu brazo izquierdo viene acaricia 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 y dirige tus caderas al frente desde aquí todo tu peso hacia adelante hazte una bolita lleva tus manos al corazón inhala despliega tus alas abre bien tu corazón exhala hazte una bolita mirada hacia adentro inhala abre expande siente libre eso es exhala bolita inhala expande abre exhala relaja vamos con rotación de hombro izquierdo roto el hombro hacia atrás círculo con el hombro izquierdo y círculo automáticamente con el brazo izquierdo la mano izquierda pesa tus manos pesan y poco a poco vas hacia el suelo manos a la esterilla dobla tus rodillas pierna izquierda atrás pierna derecha adhumukha 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 esvanasana desde aquí eleva talones apoya rodillas apoya empeines lleva todo tu peso hacia atrás inhalas eleva tus brazos dedos junta palmas y con la exhalación poco a poco baja tus brazos por tu frente tu nariz tu boca acaríciate como si te acariciaras el alma tu corazón tus piernas rodillas esterilla disfruta del tacto de cada cosa que toques eso es balasana desde aquí vamos por la onda eleva tus caderas hazte una bolita y lleva todo tu peso hacia adelante exhala abre tu pecho esquiones al cielo de nuevo vamos por otra onda inhala hacia adelante bolita exhala abre disfruta eso es sonríe una más inhala quédate quédate hacia adelante eleva pies apoya deditos Adho Mukha Svanasana desde aquí pierna derecha arriba y atrás recuerda flexionar todo lo que necesites la pierna exhala círculo desde tu cadera para apoyar pie izquierdo rodilla en pene lleva todo tu peso hacia atrás relaja abre brazo derecho y desde aquí con la inhalación eleva bien tus caderas hacia el frente abre bien tu pecho mirada hacia tu mano izquierda exhala baja caderas cierra pierna y deja que tu cuerpo siga el transcurso el movimiento peso hacia la izquierda abre tu pecho peso hacia la derecha sigue este círculo con tu cabeza peso hacia la izquierda libera pierna derecha lleva todo tu peso hacia la derecha apoya planta el pie izquierdo círculo de brazos guerrero dos inhala estira círculo con tu brazo derecho exhala es el codo es el codo el que guía hacia adelante eso es y desde aquí no quiero que pierdas movimiento empieza a mover a moverte por la esterilla como desees como te lo pida tu cuerpo tu corazón la sensación la sensación que tengas en este momento puedes si quieres cerrar tus ojos y dejarte llevar por lo que necesites en este momento imaginando como he dicho que te rodea un lienzo en blanco y cada movimiento que haces es una pincelada de tu vida de cómo te sientes en este momento tus movimientos pueden ser grandes pequeños hacia el cielo o quizás hacia la tierra tal y como lo sientas recuerda que tu movimiento es tan único y especial como tú no tienes que copiar absolutamente nada simplemente déjate llevar déjate llevar por este vaivén por este flow que te regalas si tienes los ojos cerrados ahora sí que quiero que los abras y que te acaricies quizás un brazo y que te observes observa todo tu cuerpo todo lo increíble que eres quiero que te observes y que explores y que explores que puedo hacer si hago este movimiento o este permítete ser realmente eso que hay dentro de ti que es infinito eso es eso es disfruta mírate eso es y sonríe eso es eso es bien sigue respirando sigue respirando eso es y poquito a poco con esta sensación quiero que vuelvas al final de tu esterilla para repetir todo de nuevo vamos con el lado derecho inhala arriba sube tus brazos eleva tus talones exhala flexiona torsión hacia el otro lado inhala onda hacia adelante eso es exhala vamos a repetir esta onda quiero que esta onda sea que te lleva te lleva te lleva te lleva y quiero que realmente sientas como te lleva del pecho tanto 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 que tus brazos tienen que caer vale vamos a repetir todo este lado vamos allá inhalando gira tu cuerpo hacia la derecha inhala crece con tus brazos hacia arriba eleva talones exhala flexiona eso es inhalando vamos con esta onda recuerda dirige ahora ombligo pecho mentón tanto que mis brazos crecen y crece tú también exhala manos hacia la rodilla inhala paso hacia adelante crece exhala bolita inhala paso hacia adelante crece exhala bolita inhala patada hacia atrás guerrero dos inhala estira rodilla sigue el círculo inclínate hacia la derecha sigue el círculo dirige tu mano izquierda flexiona desde aquí mano derecha te acaricia te acaricia te acaricia caderas caderas rotan hacia adelante desde aquí todo el peso hacia adelante manos al corazón bolita inhala abre tus alas exhala cierra inhala abre exhala cierra eso es que bonito inhala abre exhala relaja mi hombro rota hacia atrás disfruta ahora es mi brazo arriba y atrás eso es las manos tienen peso van hacia la esterilla pierna derecha atrás pierna izquierda adho mukha vanasana eleva talones peso hacia adelante apoya rodillas apoya empeines siéntate sigue el movimiento inhalando sube tus brazos exhala junta palmas y baja poco a poco disfrutando eso es pasa por tu cara tu cuerpo acaríciate quiérete eso es eres el lugar más importante de tu vida inhala hazte bolita hacia adelante exhala abre peches quienes al cielo atrás una dos y la última tres eleva deditos apoya dedos eleva caderas arriba y atrás inhalando sube pierna derecha exhala rota apoya rodilla pie y empeine lleva todo tu peso hacia atrás inhalando abre brazo izquierdo inhala eleva caderas abre tu pecho disfruta mira hacia la mano derecha eso es profundiza exhala cierra pierna y deja que tu cuerpo gire hacia la derecha abriendo tu cuerpo abriendo tu pecho peso hacia la izquierda pasa por delante peso hacia la derecha libera izquierda lleva todo tu peso hacia adelante desde aquí guerrero dos estira pierna izquierda sigue el círculo 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 y es el codo el que me dirige hacia el frente desde aquí quiero que con tus brazos y poquito a poco de nuevo con ese lienzo que todavía queda por colorear sigue sigue tu cuerpo sigue el movimiento que te salga la sensación el sentimiento quizás necesites reír quizás llorar quizás simplemente estar y escuchar tu respiración sea lo que sea es perfecto en este momento y con tu movimiento con tu flow de nuevo ponte al final de tu estrella para realizarlo por última vez hacia el lado izquierdo vamos allá inhala gira cuerpo hacia la izquierda eleva brazos eleva talones exhala baja brazos flexiona desde aquí onda hacia adelante coxis caderas pecho brazos exhala rodilla izquierda a manos inhala hacia adelante exhala bolita inhala hacia adelante exhala bolita con la izquierda patada hacia atrás guerrero dos desde aquí inhalando extiende rodilla inclínate hacia la izquierda sigue el círculo sigue el círculo guerrero dos brazo izquierdo te acaricia te acaricia te guía te guía te guía giras hacia el frente desde aquí lleva todo tu peso hacia adelante y hacia el corazón hacia ti hacia adentro inhala abre exhala una bolita hacia adentro abraza tu corazón inhala abre déjate ser libre exhala cierra eso es inhala abre profundiza exhala relaja rota tu hombro izquierdo hacia atrás inhalando exhala rota brazo círculo grande hacia atrás exhala exhala tus manos pesan 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 te dirigen hacia el suelo pierna izquierda pierna izquierda pierna derecha adhu mukha esvanasana eleva talones peso hacia tus muñecas apoya rodillas apoya empeines siéntate inhala sube tus brazos exhala disfruta de este momento valora cada parte de tu cuerpo que tocas cierra tus ojos si lo necesitas sigue acariciándote sigue acariciándote sigue acariciándote este orilla balasana inhala hazte una bolita hacia adelante exhala hacia atrás venga con estas dos ondas que te dan inhala hacia adelante exhala hacia atrás eso es inhala hacia adelante eleva de dos apoya deditos esquiones hacia el cielo desde aquí inhalando pierna izquierda arriba y atrás exhala círculo hasta que apoya en el suelo rodilla empeine lleva todo tu peso hacia atrás abre brazo derecho inhalando sube tus caderas brazo hacia arriba eso es abre bien tu pecho exhala cierra rodilla deja que tu cuerpo se direje hacia la izquierda apoya tu mano izquierda abre pecho derecha sigue el círculo con tu pecho y tu cabeza izquierda apóyate para liberar pierna derecha llevo todo mi peso hacia la pierna derecha elevo rodilla apoyo pie entro en guerrero 2 un círculo hacia atrás inhala estira inclinate por última vez hacia la izquierda y es el codo de nuevo el que te dirige hacia el frente sigue tu movimiento quiero que explores movimientos hacia el cielo que te hagan crecer que te hagan empoderarte hacia arriba movimientos hacia el suelo movimientos grandes y pequeños explora explora con tus articulaciones articulación de los codos articulación de las muñecas eso es quiero que tus brazos sean ahora los que dirigen tu movimiento lo que digan tus brazos lo que diga tu brazo izquierdo o tu brazo derecho ellos son quien manda oye obsérvalos eso es disfruta estás jugando eso es sigue ahora es tu cadera la que dirige el movimiento explora siéntete libre lo estás haciendo bien lo estás haciendo tal y como estás tal y como eres en este momento que nada te detenga a moverte como sientas eso es eso es eso es ahora son tus piernas tus piernas quien dirigen el movimiento eso es eso es hacia abajo hacia arriba incluso si quieres salirte de la esterilla bienvenido es explora ten los ojos abiertos para observarte para acariciarte para sentirte si te es demasiado complicado puedes cerrar los ojos y dejarte llevar recuerda inhalar y exhalar por tu nariz esa banda sonora ese flujo de energía de vida eso es gran trabajo eso es y poquito a poco quiero que pares tu movimiento poquito a poco poquito a poco quiero que pares tu movimiento y te vayas sentando como lo sientas en tu esterilla te vas tumbando muy poquito a poco vértebra a vértebra hacia nuestra última postura sabásana de esta práctica abre tus piernas un poquito más a lo ancho de tus caderas y deja caer tus pies hacia afuera deja tus brazos que descansen lleva ligeramente el mentón hacia tu esternón para que se alargue toda la zona cervical inhala profundo y exhala por la boca inhala profundo y exhala por la boca una última inhala profundo y exhala por la boca deja que tus párpados caigan y pesen relaja tu mandíbula tu cuello tus hombros relaja tu pecho tus brazos y tus muñecas deja que cada exhalación te relaje cada vez un poquito más con la sensación de fusionarte con el suelo relaja tus caderas tu espalda baja tus muslos relaja tus rodillas tus gemelos tus pies gracias por darte el permiso de ser realmente quien eres sin juicio y sin miedo sigue explorando fuera de la esterilla sigues siendo tú y deja que todo lo que hay dentro de ti salga al exterior eres una persona única y especial como tu movimiento tu movimiento cuenta tu historia lo que eres como te expresas gracias de nuevo por darte el permiso de ser libre sigue respirando por tu nariz regalándote este momento de paz y de calma este regalo en mitad del caos poquito a poco mueve tus articulaciones tus dedos de las manos de los pies desperezate todo lo que necesites estirando eso es cuando puedas y te sientas preparado gira hacia un lado y mantén en esta postura fetal esta postura que nos traslada a la infancia a ese niño o niña interior que todos tenemos que es auténtico que es feliz que se deja llevar que no tiene miedo y poquito a poco presentándote de nuevo en una postura de meditación cierra tus ojos mantén tus ojos cerrados lleva tus manos en ángel y mudra al centro de tu pecho recordamos este mantra que nos ha acompañado a lo largo de toda la clase y que deseo que te acompañe a lo largo de toda tu vida disfruto siendo tal y como soy disfruto siendo tal y como soy disfruto siendo tal y como soy que nada ni nadie te impida ser realmente quien eres ojalá en este ratito hayas sido tú en algún momento tuyo al cien por cien sin expectativas sin juicio y sin miedo abre tus ojos namasté que tengas un maravilloso día